No es que yo quiera ocultar nada, es que no me interesa que se metan con mi vida privada. Yo te voy a hacer rica y famosa, pero tengo una condición. Que te ofendas o lo tomes a mal, pero es muy importante y voy a ser muy sincero y muy directo contigo. Hace cuatro meses, la reconocida extinbiriche Sasha Sokol sentenció al productor Luis De Llano con una frase que decía Nos vemos en los tribunales. Cuando justamente la cantante decidió romper el silencio y responsabilizar al conocido productor de haberse sobrepasado con ella iniciando una relación cuando ella tenía 14 años y él 39. Ahora, a tan solo cuatro meses después de su anuncio, la cantante estuvo informando que ratificó su denuncia ante las autoridades y también estuvo explicando algunos detalles de lo que busca con este proceso legal en contra del reconocido productor, mismo que justamente se dice ser inocente. Pero justamente, ¿qué es lo que busca esta famosa extinbiriche con este proceso legal? A través de un comunicado difundido por sus redes sociales, los abogados de Sasha Sokol estuvieron explicando que se trata entonces de una banda civil, por lo que ellos conocen como menoscabo moral. Además, los abogados de la cantante también estuvieron asegurando que las autoridades aceptaron dicho trámite y que el mismo productor Luis de Llano ya había sido notificado. Y destacaron entonces que ahora buscarán que un juez declare que la conducta y los testimonios de Luis de Llano desde los años 80 hasta la actualidad están realmente alejados de lo correcto y le causaron ciertas afectaciones morales a la cantante. Incluso los abogados pretenden que con el veredicto se force entonces al productor Luis de Llano a pedir una disculpa pública, no solamente por sus acciones, sino también por sus declaraciones. Además, también con el juicio en contra del reconocido productor, los abogados buscarían entonces que Luis de Llano tenga que pagar una indemnización que justamente será otorgada a una organización, pues desde ya aseguraron que ese dinero no será para la extinbiriche, sino que justamente será destinado a una organización que lleva por nombre ADIVAC, organización que aseguran es muy seria y calificada y que trabaja precisamente evitando este tipo de incidentes con menores de edad. Por lo que los abogados de Sasha Sokol aseguraron que ya la famosa cantante tiene un convenio con dicha organización. Recordemos entonces que en una breve entrevista que dio actualmente Sasha Sokol a los medios de comunicación, ella confirmó que había ratificado entonces su denuncia en contra de Luis de Llano y destacó que justamente no había hablado sobre el tema por recomendación de sus abogados. Recordemos además que Luis de Llano en su momento aseguró que todo lo que había dicho la ex timbiriche en su contra eran falsas acusaciones por parte de la cantante. No olvides que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.